¡Hello! Otra vez por aquí Hola mi gente, saludos, estamos en nuevo capítulo de Un Break con el Mega, pero vamos a decirlo con otro flow. Un break con el... no Un break con el Mega Vamos a estar hablando de música que es lo que nos gusta hacer y por eso estamos aquí En eso te digo algo, si todavía no estás suscrito, suscríbete que necesito llegar a los mil suscriptores apóyame y suscríbete a mi canal Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres de todas las cositas que vamos haciendo por aquí. Entonces nada, vamos a hablar un poco de música, hoy vamos a tocar el tema de 5 5 canciones jamaiquinas de los años 1990, de la década 1990, que fue impactante, fueron durísimas temas con tremendo flow, todos los bailamos, yo la bailé cuando era un niño y la bailaba muchísimo, ni sabía lo que querían decir pero yo nada más que me dejaba me dejaba llevar por el ritmo y por el flow y las bailaba y las sigo disfrutando al día de hoy porque son verdaderamente las pioneras, son la la raíz de todo este género urbano que tanto nos gusta. Entonces vamos a hablar de 5 temas de esos que fueron bien y siguen siendo impactantes la mata del flow como lo decimos a Jamaica caballero, ahí está lo que es, la sandunga la sandunga es el de Bo hablemos de Muldership Road, que es cantada por Chakademus and Plias o E Plias, yo realmente no sabía como se llamaba la canción, yo simplemente la bailaba Chakademus y Plias durísima esta es otra que me encanta, otra canción que me encanta que es Lean by Lean por Kuti Ranks un temazo durísimo, esto lo bailábamos lo pegamos hasta abajo nosotros sin entender lo que decía la canción pero ahí ahí tú la bailaste desde la generación de las personas que tienen sobre los 30 años 20 y pico largo 40 40 y algo entonces tú sabes de lo que estamos hablando eres de la generación de que no escuchas estas canciones te invito a que las escuches aunque te llegas, te regreses a los 1990 y escuches donde inició todo donde donde están los temas que realmente marcaron una etapa y inauguraron lo que fue este tipo de tendencia porque yo recuerdo que cuando yo era yo era un niño la música que se oía era pura salsa es lo que yo recuerdo lo que se escuchaba en Cuba y cuando yo empecé a escuchar todo el movimiento de lo que era el reggaetón la música urbana dembow todo este rey en español yo empecé a a interesarme por la música esto fue lo que me aló a mi hacia la música ya con los años me empezaron a gustar otro género pero realmente quien me cautivó entiende quien me capturó fue el género urbano entonces tiene mucho mérito mucho mérito la música urbana y la música tiene mucho mérito seguidamente otro temazo que se llama Big Up por Chaggy y Raven no sé si estaré mencionando bien el nombre de Raven bueno si al cuchara no podemos dejar fuera de esta lista called this year or dirsman 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 what do you mean? dura dura mientras se bailaba hasta abajo hasta abajo hasta abajo y la quinta que vamos a mencionar que posiblemente sea la primera por orden cronológico es Fever this year realmente no sé cómo se llaman los cantantes de esta canción si tú lo sabes por favor me lo pones en los comentarios porque realmente no lo sé he dejado un vídeo corto pero te voy a invitar a suscribirte a suscribirte tienes que subirte activo las notificaciones tú sabes mega se pone como se pone ahora yo te voy a improvisar tú te tienes que suscribirte a mi canal no puedo progresar no me canta no te llores tengo que llegar a los mil suscriptores improvisándote aquí en la casa tú sabes que llegamos eh no somos guasa guasa tranquilos que llegaron lo que nunca se pasa yo soy mega demasiado en la brasa para que tú lo veas que como te lo explico yo soy mega mira como te lo digo entonces necesito que me ayudes con algo necesito que me comentes si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo necesito que le compartas con tus amigos con tu familia comparta con tu gente bien vamos a ayudarnos a crecer ok entonces estamos activos recuerden que esto es un break con el mega donde respiramos música y hablamos de ella vale bendiciones estamos activos y trabajando ok cuento con ustedes los quiero decimos